Desde el barrio porteño de San Cristóbal, transmite Zoe. Seis años llevando lo mejor de rock and roll argentino al mundo a través de www.radiozoe.com.ar y en su frecuencia modulada de 107.1 MHz. Radio Zoe, condenados de rock. ¡Vivamos! 8 de mayo del 2017 en Sadem se presenta un libro. El libro de Geniol, el libro del compañero de andanzas de Luca Proda, el libro de un performance, de un actor, de un clown, de un personaje clave de los 80, del underporteño, y por qué no de Allandes también, Chile y otros lugares también. Y bueno, un poco para que nos cuente de qué va este patio de cuervos, así se dice, alucinante, que se viene pronto y que va a tener su presentación, como dije recién el 8 de mayo en el Sadem. Estamos hablando con él. Héctor Genil Rosa, te saluda Mariano, ¿cómo estás? Genial, querido, con doble N. Con doble N. Con el texto de Facebook, que está totalmente... ¿Qué pasó ahí? Ahí, que están aplaudiendo. Un aplauso en la monada que está acá. Ah, pensé que estaba lloviendo. No, no, por suerte hoy fue un día maravilloso. Porque la gente esta de FB, lo de Facebook, no sé quién se agarra que me dice que estaba haciendo demasiada publicidad con mi novela, y entonces me piden documento, a ver si yo era genial. Yo le mandé una carta diciendo, le vine yo, hace décadas que la gente me conoce como genial, desde chiquito me llamaban todos genial. No, yo me acuerdo que mi viejo, que era marinero, y un barco petrolero se iba libre, venía cada cuatro meses, pasábamos una hambre y loco. Era como... Sí, sí. Éramos tan pobres esas frases, ¿no? Sí, sí. Entonces tenía que ir al bar de la esquina de mi casa y hacía yo pantomima, le hacía la cara de genial, entonces me daba una chirola la muchachada ahí del bar marrón, ya después describo lo que es un bar marrón. En perspectiva me gustaría, viste, vos me decís el libro de genio, del clon, del loco creativo, muy creativo, amigo de todos los grandes, pero no es un libro, es una novela. Todos son libros, puede ser un libro de enciclopedia, puede ser un libro de texto, puede ser un libro sobre que habla, no habla nada del rock, ¿viste? Sí, sí, sí. El rock no dice nada, yo comienzo, mi vida comienzo como escritor, o sea, pasado todo lo que he pasado desde siempre, la gente que conoce a Genio, él sabe que estuvo desde el principio de los tiempos, con su locura, que le decía a mi viejo, cuando volvía de Libia, le decía a mi vieja, qué oli, decía, pero este pibe, cuando se cayó de la cuna, me parece que quedó mal, el tipo piensa raro, con eso del anarquismo, con el asunto de que es artista, que quiere tocar la guitarrita, yo de eso de tocar la guitarrita estoy de acuerdo, pero este me parece que toca la rita nada más, porque la guitarrita no la toca nunca, así hablaba mi viejo, entonces me decía, pero nada, ¿qué te dejó de él? ¿a dónde querés llegar con el arte? Claro, marinero, porque los locos, ¿viste? de las familias nacen sin herencia, sin ética, o sea, una familia normal que laburan todo, parece un loco, un ataque, de repente a veces un loco, y es artista, es un loco creativo, ¿no? Un loco creativo, claro. Entonces, se le llaman loco, porque no se ajusta a los estamentos de la sociedad, esta sociedad que ya sabemos, el que la quiere es que la compre, yo no la compro, no compro ni la derecha ni la izquierda, ¿viste? El costado narco, ese costado narco que estamos hablando. yo compro la libertad, la libertad, y tu programa es bastante interesante, siempre lo escucho, y creo que es una de las mejores compañías que tengo, porque la radio tuya es para gente activa, porque cuando prendes el televisor, te sentás y te haces pasivo, y dejas que el otro actúe, en cambio cuando estás laburando, que estás haciendo algo, ¿viste? Te podés... Entonces, no, haciendo algo constructivo, no una tremenda masturbación, ¿eh? Sí, sí, te entiendo perfectamente. Entonces, creo que la radio es para gente activa, y la televisión para gente pasiva. Así es que, mi querido amigo Nieva, me encanta que me... ¿Te acuerdas de mí? Este libro, que se dice, pues una... Entonces, con el anarquismo, en esa época yo tenía un circo, vos sabés que tuve de todo, en la vida tuve de todo. Hasta un gorila tuviste, hasta un gorila tuviste, genial. Entonces me fui, me fui con el gorila Kingo, a pedir a la gente, le ofrecía yo 10 mil pesos, a que lo ponía 3 segundos de espalda, era un gorila indomable, lo tenían que sacar, ¿viste? Entre dos tipos, uno de un lado, tirando de una cadena, que lo tenía del cuello, y del otro lado una soga agarrada del cuello, casi en el aire, lo saca. Entonces, el tipo tenía un vicio. Se enamoraba las zapatillas. Le gustaba, le gustaba, ¿entendés? Copular las zapatillas, ¿viste? Se hacían unas masturbaciones con las zapatillas, oliendo las zapatillas, más sucia de las zapatillas, era la que elegía. Y era indomable el gorila, no, me di más de un metro cincuenta, un metro sesenta, triangular, y le habíamos puesto, un slip de stripper, guantes para que no te arañe, y un mozal en la boca, para que no te meta un mordisco, y te arranca un dedo, porque una vez, le cortó el dedo a uno. Entonces lo llevábamos así, por ahí, por el mundo, y decíamos, pase por diez mil pesos de premio, para voltear tres segundos, y la gente hacía cola, ¿viste? Pagaban entre días, y a cola lo quería voltear, y el mono les pegaba unos castañazos, que los revoleaban como a seis metros, y es una cosa, parece, una cosa, entonces me decía, ¿viste? El juez, porque entonces allá me metí con el anarquismo, caí, vos sabés que cayó el muro, en un momento, estaba yo ahí metido, cuando sea anarquista, terminé con una experiencia, de poder conocer, gracias a Dios, las prisiones de Rusia, ¿viste? Porque en un momento, sabés que en mi novela, digo, no hay como la vida de preso, que loco, que está genial lo que dice, bueno, pero tiene mucho que ver justamente con el libro, eso, la vida de preso, tiene mucho que ver también con el libro, genial, la vida de presos también, ¿no? Es la de prisionero, que hay una base, donde un personaje, ¿viste? Porque yo soy escritor, yo no hablo de mí, porque si yo hablo de mí, no puedo decir todos los despectos y la doble moral que tenía yo para sobrevivir en el Gulag, o en la Siberia de Rusia. Claro. Es difícil hablar, ¿viste? Con la doble moral de uno mismo, entonces, por eso creo un personaje, con todos los elementos que he vivido en Siberia, y escribo la novela, la novela que se llama Patio de Cuervos, porque en Rusia, en Rusia no hay palomas como acá, en Rusia hay cuervos, que es el depredador natural de la paloma, si vos tiras una paloma en Rusia, dice que está todo lleno de cuervos, con ese cielo plomizo, y esa nieve, y ese frío, y, ¿entendés? Sabés que el comunismo, por ejemplo, ruso, que es el verdadero comunismo, no existe la propiedad privada, no existe nada, todo del Estado, eso es comunismo, hasta los vasos de los bares, tienen el sello del comunismo, y decís, vos llegás a romper un vaso, lo tenés que poner en plata en el momento, porque le estás rompiendo algo del Estado. Claro. No tenés una casa propia nunca, bueno, eso es comunismo, y es jodidísimo, y llegás tres veces tarde a la fábrica, te meten en un campo de reeducación intensiva, o sea, es interesantísimo, el libro te hace, es ágil, como soy ágil, yo hablando, y asociando, y con toda la historia, bueno, parece que soy de buena pluma, yo digo que soy de pluma, la pluma mía, la pluma del cuervo, el negro, que conocí allá en Rusia, y conocí las prisiones de Rusia, y conocí todo el sistema Gulak, que se llama, que es el sistema de, es interesante, muy interesante, no te voy a, por más que te lo cuente, hay que verlo como el tipo empieza, y te cuenta, por ejemplo, lo que es el juicio, que le hacen a ese personaje, que se llama Aníbal Pocá, y toda la historia, yo estoy como redactor, como escritor, pero hay un personaje central, que se llama Aníbal Pocá, que es el que sufre todo eso, allá en la Siberia, por ejemplo, había tanto hambre, se comían los perros, se jugaba al dominó, con un poco de sangre, o sea, hay cosas interesantes, que se aprendería, el que dé esto, que es el manual de la ayuda para el prisionero, ¿no? Claro. Y el 8 de mayo, la presentación, ahí en Sadem. 8 de mayo, hacemos una presentación, hacemos, digo, porque vamos a ver, hacemos entre todos, va a ver música, viene Huevo de Tumbas en N, va a ser una representación, de uno de los personajes de allá, de Ruso, va a tocar acústico, tocamos en acústico, va a estar el mongo, de Alerta Roja, y yo digo que el mongo, le dije, mongo, vos tenés que cambiar el nombre, no tenés que llamar más mongo de Alerta Roja, vos tenés que llamar Borda de Alerta Roja, y ese es genial, el mongo creo que es uno de los personajes más emblemáticos en este momento de la locura, ¿no? Y bueno, el mongo va a estar ahí, va a estar de, vamos a hacer todo acústico, aquí no se puede, no es un recital, pero van cayendo los artistas que cada uno va haciendo algo, los virtuosos y deliriantes de siempre, los virtuosos y deliriantes de siempre son los que van a hacer el acústico, todos los virtuosos, el que tiene virtuosismo tocando o haciendo algo va a subir, o sea, va a haber un mago también que justamente se llama Luca Ardini, porque es mi hijo, que es el ahijado de Luca, y es un gran mago el tipo, entonces por Udini formó la palabra de Luca, que es el nombre de él, con Udini quedó Luca Ardini, y va a mostrar como viste de repente, te hace desaparecer algo, no te acerques mucho porque te hace desaparecer la billetera, entonces así es mi hijo, anda bien, todo va a ser fantástico, ¿sabés dónde estuve ayer? No me digas que en Cemento, en Cemento. No, Luca Sánchez estuvo ahí, yo no te vi, y no, te iba a decir. pues llegué justo sobre la hora, pero no, no, ah, te iba a decir porque viste que te aplaudieron, te aplaudieron mucho cuando apareciste. Gracias a Dios, viste, te lo iba a decir. que la gente tiene un poco de buena memoria, porque eso reconforta, claro. Mirá, ¿sabés lo que me reconforta? Yo era desde el under, under, viste que, y laburaba, como siempre, el under, under, viste, a veces no se gana un mago, o sea, uno, esa necesidad de expresarse, entonces venía en el tren desde el Tigre, pero no sé qué parte del Tigre, no sé de dónde venía, viste, iba para Retiro, y para el, ¿entendés? Venía así, colado, como siempre, mirando a ver si venía el guarda, viste, me venía colado, así, y vos sabés dónde para el tren, justo frente a un cartel que habían, habían hecho con una chapita, con un alambre, habían puesto, aguante genial, viste, entonces yo digo, mira, hay un tipo, viste, que me quiere, que grabo, ese graffiti, a mí me dio voluntad de seguir luchando, y expresándome, aunque no hagan un mango, ¿no? Claro, claro. Muchas veces me dijeron, ¿y cuánto ganaste? ¿Qué carajo, viste, ganaste, ganaste, una felicidad tremenda, gané, porque el otro, viste, ganó, y se llevó la plata a la casa, y con la plata esa, eh, oíste, que tuve que comprar remedio, yo, la verdad que he disfrutado mucho con el arte, y gracias a Dios, como decíamos con Luca Prodang, ¿viste? A Luca lo conocí en el Einstein, me decía, geniolo, geniolo, ya somos grandes nosotros, ¿viste? Claro, lo más grande del movimiento éramos nosotros, ¿viste? siempre, eso es muy bueno, y las pibas, buenas, buenas mujeres, buenas mujeres, eran como, una vez me llevé dos que parecían dos pompas de jabón, lindas, dos pompas de jabón, mirá que romántico que sos también, qué romántico, madre mía, no sé, qué bellísimo, nos bañábamos juntos, ¿viste? Qué lindo, lo primero que hacíamos, ¿eh? Para entrar en clima había que bañarse juntos, ¿viste? Bueno, y después también, a veces, una vez también, con Luca nos fuimos hasta allá a Tropezón, porque a Luca le habían tirado un, claro, éramos re famosos, pero Luca vivía en un almacén abandonado, allá en Tropezón, camino a no sé a dónde, tomamos un tren en Villa Urquiza, entonces, habíamos trabajado en el Tigre, la línea Cazón, llevábamos dos hermosas y amorosas pompas, de jabón con nosotros, y bueno, y así un frío, así ese día, vos sabés que tremendo ese, pero era un invierno crudo, ¿viste? Teníamos que, nos metimos todos en la cama apretados, abrazándonos fuerte, ¿me imaginás, no? Por supuesto, ya me estoy imaginando. Qué personaje, che, que no vos, ¿sabés algo de Alcina, de la casa que le decían, la casa de Luca? Mirá, el domingo, está cerrada, ¿no? Sí, el domingo estuvimos por ahí, caminando, y pasé por la puerta, y me llamó la atención, ¿sabés qué? Bueno, me decimos que está cerrado, porque había una telaraña, en la puerta, y eso también como... Viste que está cerrado, ¿no? Sí, sí, evidentemente está cerrado, entonces. Está cerrado, sí. El bar también. En mi juventud, yo fui escuchando, robaba mansiones de ahí, de Belgrano, ahí lo dice, en la novela, ¿no? Entonces, justamente, me fijaba yo en las telaraña, el papelito, las cositas. Bueno, mirá la casualidad, porque ayer estuviste en Cemento, linda la película, la verdad que hay que decir que está muy bien hecha, ¿eh? Está muy bien, sí. Pero como tiene más de 10 años Cemento, igualmente no pueden entrar todos en un documental, porque si no sería un documental de 6 horas, ¿viste? Sí, sí, sí. Es mucho, mucho, mucha material, dejó Chabán, ¿entendés? Sí, 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 sí. Si empezás a hablar de... Pero lo hizo bien el director, indudablemente, ¿no? Lo hizo bien, lo hizo bien, miren, tiene mucho ritmo, espero que el que quiere conocer en serio lo que fue Cemento, ¿viste? Algo puede... En un momento yo me sentí al trucemento con esa película. Sí, sí, fue muy lindo, yo lo dije al principio cuando venimos del programa, ¿viste? Genial que la verdad que me transportó, lo viví mucho, me emocioné. ¿Viste que se transporta? Tal cual. Se transporta, ¿viste? Los camarines, esto, habla uno, habla el otro, viene el otro, trae un camarín, medio recital uno, medio temo, buenísimo. Sí, sí, muy bien. Fue un ritmo tremendo, la cuestión que fue... va a ser interesante, va a ser interesante, culturalmente, que era como un documento, es un documento de la cultura nuestra, del under, del rock, de abajo, viste lo... Lo que hemos hecho, esa generación despreciada, que se llamaba la resistencia despreciada, y luego estaban todos los... Yo no... Como Omar era un árabe, sin hijos, ¿entendés? Sí, sí. Y era árabe, yo no sé, viste, él siempre... Mira, yo, la última época, la última época, viste, los últimos meses, viste, yo me la pasé al lado de Chabá, viste, en un momento lo dije, no, no es una fanfarronería mía, me dijo, genio, vos sos mi mejor amigo, yo me la pasé en el hospital, o sea, yo lo asistí, como él estaba en cana, adentro de la casa, íbamos todos los días, día por medio, y comíamos ahí, vivíamos ahí, a veces le llevaba personajes para que hable y se entretenga, hasta un cura llevamos ahí para hinchar las pelotas, le preguntábamos si la bragueta, mire, está lleno de botones el cura, y yo, che, es tan grande tener la bragueta, lo empezamos a joder. Las sotanas. Este chaval me dijo, aunque siempre lo dijo, murió diciendo que fue un sabotaje eso, y si vos lo mirás de un lado, mirálo bien, viste, que después de Cro-Mañón, pasó que cayó el gobierno de la ciudad, hubo un cambio de política en el gobierno de la ciudad, y hoy nos encontramos, donde nos encontramos, porque si vos sacás bien la idea de cómo estamos, dónde estamos, es por Cro-Mañón, aunque te parezca mentira. Por teléfono no se puede hablar, pero ya algún día lo vamos a hablar eso. Dale, me encantaría, me encantaría, ya quedamos. Ya quedamos otra vez. Y como, todo bien entonces, cuando quiera cortame, ¿eh? Sí, no, no, yo te voy a cortar, yo te voy a cortar, porque ya está por venir una banda amiga, así que, y lo último que te voy a pedir que me digas, y que nos invites de vuelta a todos, genial, es al 8 de mayo, dale, invitanos y con eso nos vamos. SADEM es el sindicato, sindicato del músico, que queda en la avenida Belgrano, en la avenida Belgrano y Boedo, en el barrio de Boedo, Belgrano y Boedo, está el SADEM, cualquiera de ahí lo conocen, es famosísimo, cualquier músico lo tendría que conocer, si es el sindicato de los músicos, se me dieron el salón de abajo, se entra por la vereda, entrada gratis, nos encontramos todos ahí, y ahí subirán al escenario los virtuosos, los decadentes de siempre, los delirantes, como decía mi primer amigo de la delirancia, Tanguito, allá por Plaza Francia, cuando nos apagamos en las barrancas de Plaza Francia, me decía genial, la delirancia es la delirancia, decía el loco, y bueno, van ahí los delirantes, y bueno, van a estar los libros también, si quiere se lleva un libro, se les firman, lo van a firmar, va a estar Gustavito Espineta, el hermano del flaco, pero que también es un gran músico y artista, que fue, y bueno, van a estar todos, desde Claudia Puyó, la conocés a Claudita, pero ya fue por su radio, me dijo. Sí, anduvo, anduvo por acá, sí, sí, me dijo que fue por su radio, sí, vino por acá, vino por acá. Sí, tumbas NN, están también el Mongo, ¿no? Sí. Bordablusi, el Mago, bueno, es un regalo que les hago yo a todos los que quieran venir. Allí estaremos, genial, acompañándote, y bueno, nada, un gusto como siempre charlar con vos, y ojalá que Cheque también este año podamos concretar, que te vengas para acá a octubre de noche, después te llevamos, te acompañamos, tenemos... No, yo tengo quien me lleva, quien me trae, que soy yo, y te quedate tranquilo, no todavía. Dale. Te mando un fuerte abrazo, seguimos en contacto, y si nos vemos dentro de dos semanas, ahora el día 8 de mayo, Dale. en el Sade, entonces ahí vamos a estar reconectados y seguimos haciendo cosas, a ver si hacemos un par de... un evento por mes. Dale, dale, pensemos, pensemos. Gracias, querido, un abrazo fuerte para todos. Un abrazo gigante, genial, gracias como siempre por estar, amigo. Para la gente de la radio también y para los que escuchan también. ¿Te puedo mandar un saludo? Sí, señor. Chau, chicos. Chau. Chau. Héctor, genial, Rosa, un tipo divino, la verdad que, bueno, lo han escuchado, lo han disfrutado todos, como siempre, este, bueno, ¿qué más? Chau. know me next week, I want to know you next week. I said, come on, lady, do it next week. I want to do it next week. Yeah. Dale, nena, dame next week. Quiero tú next week. Digo, dale, baby, dame next week. Necesito next week. I said, come on, little lady, won't you show me next week? I want to show you next week. I said, come on, lady, love me next week. I want to love you next week. Yeah. Oh. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!